Bajo los auspicios del presidente Bashar al-Assad, comandante en jefe del Ejército y las Fuerzas Armadas de Siria, se efectuó una ceremonia de graduación de un nuevo grupo de cadetes de la Academia Militar. El ministro de Defensa, el Teniente General Ali Abdullah Ayyub, representó al presidente en el acto celebrado con motivo del 48 aniversario de la Guerra Libertadora de Octubre. En unas palabras, el titular de Defensa alabó los enormes esfuerzos desempeñados por los oficiales para la preparación y formación de los nuevos graduados, y enfatizó que cueste lo que cueste, el pueblo, el ejército y el liderazgo de Siria están determinados a erradicar el terrorismo de todo el territorio nacional. El representante del patrocinador de la ceremonia felicitó a los graduados y les deseó éxito en el desempeño de sus deberes sagrados para defender la patria y enfrentar el terrorismo. Por su parte, los oficiales ratificaron su lealtad a la patria y su disposición de dar sus vidas por la soberanía, independencia y seguridad de la nación. La ceremonia comenzó con un minuto de silencio en honor a las almas de los mártires y a continuación se tocaron las notas del himno nacional de Siria. Acto seguido se realizó un desfile militar y una ceremonia de entrega de la bandera. Los cadetes graduados prestaron el juramento militar y luego se entregaron los diplomas de reconocimiento a los primeros graduados.